¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una nueva edición de la entrevista a fondo. Ya quedan solamente días para este proceso eleccionario que se desarrollará el próximo domingo 17 de noviembre, al cual por supuesto lo estamos invitando para que usted participe de esta fiesta de la democracia. Y ya en esta cuenta regresiva vamos a conocer las últimas impresiones de quien aspira a la reelección por las comunas de Quilpue, Villa Alemana, Limache y Olmue, el distrito de Marga Marga, en la Cámara de Diputados. Me refiero al actual parlamentario Arturo Esquella. ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Cristian, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Arturo, antes de meternos en la política dura de lo que son estos últimos días previo a la elección, te quiero preguntar por un caso que la verdad es que ha llamado bastante la atención aquí en la zona, que es un nuevo fraude al fisco al interior de la Intendencia Regional. Un supuesto fraude al fisco, porque recordemos que existe por supuesto la presunción de inocencia hasta que los tribunales demuestran lo contrario. Estamos hablando de dos funcionarios públicos que son del círculo cercano del Intendente Raúl Celes que van a ser formalizados la semana siguiente después de las elecciones. ¿Qué te parece así a ti de este caso? Es triste, es lamentable. A mí me tocó estar en la comisión investigadora que estudió muy profundamente el caso del gobierno, digamos, anterior o del periodo anterior en donde se perdieron, se robaron más bien más de mil millones de pesos. Y hoy día nuevamente nos encontramos con algo similar. Yo tengo dos perspectivas. Primero, celebrar que el Intendente apenas se dio cuenta, digamos, de esta situación, hizo la denuncia en el Ministerio Público y se empezó una investigación que hoy día ya tiene a dos o tres personas por formalizarse. Pero segundo, si es que se está reiterando esto, la verdad es que hay que poner atención en el problema de fondo que hay. Ya tuvimos la oportunidad en algún programa de debate de comentar que efectivamente la estructura política y la estructura económica a nivel regional no está funcionando. Yo me abro derechamente a estudiar, a poner sobre la mesa la posibilidad de que elijamos a los intendentes. Yo creo que sería una buena medida, digamos, desde la perspectiva de poder concentrar lo que es la responsabilidad en una persona determinada que hoy día simplemente es designada. Y segundo, desde el punto de vista económico yo creo que hay un tremendo rol en permitir que, por ejemplo, el fondo más importante, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se termine, digamos, consumiendo en pequeñas cuotitas que van a parar a distintas organizaciones que muy por lo demás, o sea, muy legítimo por lo demás, podrán aspirar a tener, por poner un ejemplo, una ampliación de una organización, de una sede social, pero yo creo que no es bueno que en este mismo fondo compitan un alcantarillado, la pavimentación de una calle, grandes obras en términos de infraestructura para la región, que no lo demás es lo que tenía por objeto este fondo, con estos otros tipos de iniciativas, de proyectos que son menores, que perfectamente podrían tener un fondo específico para lo que es el pago de, o sea, los proyectos de organización. Yo creo que debiéramos volver a tener este fondo pensando en el desarrollo de la región, más que en estas otras cosas que terminan prestándose para estos proyectos truchos que no existen, que lo único que hacen, o que si existen, son temas totalmente subjetivos, hacer un par de charlas por ahí y por allá, cosas que efectivamente se pueden comprobar, pero la verdad es que se prestan para malos entendidos. Yo creo que acá hay que profundizar en la investigación, meter a la cárcel y ojalá que sin penas remitidas, sin beneficios, que se les han aplicado en otras oportunidades para que exista un temor el día de mañana de los futuros funcionarios a hacer las cosas correctamente, es decir, a no desviarse del camino correcto. Yo creo verdaderamente, y esto tiene que ver con lo que he hecho en materia de seguridad ciudadana, creo en el rol preventivo de las penas, y eso no significa nada si es que no tiene una verdadera aplicación, una aplicación real, que el juez efectivamente sancione con cárcel a las personas que están involucradas en estos delictivos. Ahora, llama la atención qué es lo que pasa en la Intendencia de Valparaíso, porque por ejemplo hay regiones que desgraciadamente se caracterizan por hechos negativos, tenemos por ejemplo en el norte que es considerado un corredor de droga, pero al parecer la región de Valparaíso es la capital de la corrupción, es la capital de los malos entendidos con dinero, es la capital de los fraudes, ya quedó demostrado con el fraude donde ya hay personas condenadas por más de mil millones de pesos de administración anterior, y ahora nuevamente, entonces llama la atención de qué es lo que falló, se habla de que son las personas las responsables, y por supuesto, de eso no cabe duda, pero qué es lo que falló es que en un principio cuando asumió esta administración, se señaló, se firmó un pacto de transparencia, un pacto de no a la corrupción, y sin embargo, vuelve a ocurrir esto. Es que yo creo que son varios puntos. Primero, y en esto tienen responsabilidad evidentemente las autoridades y las cabezas en elegir bien a las personas que van a tener grandes responsabilidades. El manejar recursos es una tremenda responsabilidad, más aún si son recursos públicos. Desde ese punto de vista yo creo que hay un error en poner personas que no están lo suficientemente preparadas. Segundo, hemos tenido personas que se han dado cuenta también de estos casos. De hecho, el intendente Raúl Selly fue el que denunció el caso que nos tocó revisar en la Comisión Investigadora y que terminó con algunas personas procesadas o más bien, digamos, cumpliendo incluso con DIN hoy día, y también denuncia estos casos. O sea, mirando desde la otra perspectiva, hemos tenido a una autoridad proactiva en denunciar. Quizás eso no ha ocurrido en otras regiones, salvo en Arica, yo no sé si tú te acuerdas que ahí hubo un caso, pero era más bien municipal. Y la verdad es que ninguna de las dos menciones anteriores obsta a que tenemos que hacer un cambio profundo. Yo soy un convencido de que las platas, la asignación de las platas, tiene que tener más bien un curso, un camino objetivo, un camino matemático de asignación en estas que son organizaciones, que son proyectos menores, por decirlo así. Porque, en el fondo, si tú te adjudicas, o más bien, se licita, se llama licitación, y decimos que con las platas regionales se va a, qué sé yo, soterrar la línea de Merval por el centro de Quilpue y de Villa Alemana, o poner una parte importante para lograr ese objetivo. Eso es algo comprobable. Efectivamente, toda la ciudadanía y las mismas entidades al interior de la licitación pueden comprobar que los hechos se hicieron, las obras se hicieron. No es el caso de ciertas cosas que son más bien suscetillas, que yo creo que debiéramos tender a estandarizarlas. Bueno, aquí también, para ya ir cerrando este tema, el fiscal regional anunció que hay una nueva arista de esta investigación. Se están investigando cinco comunas más de la región. No se dieron nombres tampoco. Ya hay una fiscalía que está haciendo bien la pega, y eso es bueno. Más que mirarlo por el lado negativo, de por qué nos está pasando esto, al REF. Miré un logo por el lado positivo, de que se están persiguiendo a los delincuentes, se están persiguiendo a las personas responsables, y ojalá que caigan todos los involucrados. Y ojalá que termine en condena en la cárcel. Eso es muy relevante. Y saliéndome un poco de este tema, y yéndonos a la, llamémoslo delincuencia común, los delitos contra la propiedad, tipo, digamos, robo con sorpresa, robo con intimidación, robo en lugar habitado. Cuando esos tipos de delitos, que cuesta mucho, primero, tener antecedentes de los participantes. Una vez que los tienes, cuesta mucho comprobar la participación de ellos. Pero si es que, imagínate pasar esas dos vallas primeras, llegas al momento de la condena, lo condenan y le remiten la pena. ¿Qué significa eso en castellano? Que en vez de cumplir los tres años en la cárcel, va a cumplir los tres años yendo a firmar a una dependencia de gendarmería. Y está libre en el fondo. Eso no es condena para nadie, no es sanción para nadie. Claro, de hecho, muchas veces se ha visto que incluso con esta medida cautelar, siguen, o con esta pena remitida, siguen después delinquiendo. Pero lógico, trata de meterte por un minuto en la cabeza de un delincuente. Mira, cuesta que me pillen cometiendo un delito. Si es que lo llegan a pillar, cuesta que lo prueben. Y si es que lo llegan a probar, cuesta que lo condenen a una pena real, efectiva. Por eso nosotros hemos batallado en varios proyectos de ley por terminar con esta aplicación de las penas remitidas. Y particularmente en el robo de lugar habitado. Nosotros impedimos a través de un proyecto de ley que el juez pueda aplicar la remisión condicional de la pena o cualquier otro tipo de medida alternativa a lo que es la privación de libertad real. O sea, al tipo que lo pillan robando en una casa puntualmente, ese tipo va a ir a la cárcel. Tiene que ir a la cárcel y no se le puede premiar con la libertad vigilada, con la reclusión nocturna o con la remisión condicional de la pena. Claro, especialmente considerando todas las consecuencias psicológicas también que tienen para la familia y que ven, en el fondo, vulnerada su privacidad, su intimidad. Tú sabes que ese fue mi argumento en este proyecto de ley. Porque es verdad que los delitos contra la vida son más relevantes que los delitos contra la propiedad. En eso me imagino que estamos todos de acuerdo. Pero nosotros la tesis que levantamos junto a otro diputado, al diputado Ernesto Silva, que trabajamos en este proyecto en conjunto, fue que desde el momento que te entran a robar a tu casa, el lugar donde habitas, el lugar donde estás con tu familia, es un atentado también contra las personas. Es decir, el solo hecho de saber que te pueden entrar a robar de nuevo es una presión o un atentado psicológico que uno tiene que también saber valorar. Porque hoy día, dentro de los delitos contra la propiedad, el robo en un lugar habitado está lejos de ser el más grave. Y a mi juicio es mucho más grave que te entren a robar a tu casa, más que incluso te tironeen, qué sé yo, la cartera en un paseo peatonal. Por poner un ejemplo, como podría ser el robo por sorpresa. O que te rompan el vidrio del auto y te roben lo que tenías adentro, que podría ser el robo con fuerza. En fin, yo soy un convencido, y esto lo he conversado muchísimo en mis recorridos por las calles, por las casas, digamos, de por lo menos mi distrito conversando con la familia. Y es lo que más temor te genera, el hecho de saber que eventualmente puede alguien entrar a tu casa, a la intimidad de tu hogar. Y eso es lo que yo por lo menos estoy decidido combatir. Claro, y al momento que ocurre una vez, por muchas medidas de seguridad que no tenga, nada impide que vuelva a ocurrir. No, o sea, ponte tú también en el lugar. Yo no sé si has tenido la lamentable experiencia, pero yo sí la he tenido, de toparte, digamos, con ladrones en tu casa. Y después, yo creo que esto nunca termina. Siempre que sientes un ruido en la noche, lo primero que piensas, oye, hay alguien en la casa. Y tú, los más mateos, partimos en la noche a revisar, a ver bien todas las ventanas que te han cerrado. O los más temerosos, no sé, ponganle el nombre que quieran. Pero por lo menos a mí y a mucha gente le pasa. Efectivamente esto te impide vivir tranquilo. Y eso no es justo y tiene que terminar. Arturo, pasando a un tema ya de política ya más dura. Estamos en los últimos días ya de campaña. ¿Cómo tú ves hasta el momento la posibilidad de Evelyn Matei? Porque el plano es totalmente incierto, pero muchos señalan que puede haber resultado en primera vuelta, que puede haber resultado en segunda vuelta, con quién se vería eventualmente esta segunda vuelta. ¿Cuáles son tus proyecciones en este tema también? Yo creo que es bastante claro. Va a haber una segunda vuelta entre dos mujeres, que es Michelle Bachelet y Evelyn Matei. Y creo, efectivamente, que esa es una elección totalmente distinta. Efectivamente, los que creen que Michelle Bachelet ya es presidenta, creo que están profundamente confundidos, que no saben las vueltas que da la política. Teniendo las dos candidatas, digamos, de tú a tú, con la misma cantidad de tiempo, que recordemos que Michelle Bachelet tuvo tres veces más tiempo que Evelyn Matei para comunicarse con el país. Acá parten las dos, parten de cero, parten igual. Creo que tiene Michelle Bachelet muchos problemas para sumar a ese voto de centro-izquierda y de izquierda extrema que está reflejado en otras candidaturas. Sin ir más lejos de las peleas que nos ha tocado ver en esta campaña, lejos de estar en la centro-derecha o en las candidaturas, digamos, que más la pelean, como podría ser Michelle Bachelet con Evelyn Matei, hemos visto peleas importantes, te digo, en la calle, en la feria incluso, entre los equipos de Marcel Claude y Michelle Bachelet. Me acuerdo en Limache, quizás a alguna de las personas que nos están viendo les tocó presenciar ahí como se gritan cosas un domingo en la mañana. Y eso también se ha replicado en otros distritos. Yo lo he conversado con otros candidatos que están repartidos en Chile, compañeros míos, diputados de la bancada UDI, que también les ha llamado la atención lo tirante que está eso. Entonces, los pocos votos que vaya a sacar, o los muchos votos que vaya a sacar Marcel Claude o Rosana Miranda, en fin, en ningún caso se van a traspasar a Michelle Bachelet. ¿Qué decir? Meo. Meo ha sido súper claro. Hay gente que habla de la nueva pillería. Él nunca se refiere a nueva mayoría, sino que habla de la nueva pillería. O sea, sería el tipo más inconsecuente si es que el día de mañana sale diciendo que los que votaron por él voten por Michelle Bachelet. En cambio, nosotros no tenemos ese problema. Y él y Matei, si bien a ella la ven como súper dura, súper de ideas bien definidas, esas ideas bien definidas son bastante transversales. A ella no le tembló la mano, siendo ministra del Trabajo, en fiscalizar como corresponde. Y muchos se empezaban, digamos, a asustar porque efectivamente se estaba yendo en contra de los emprendedores o incluso de los empresarios. Si no se trata acá, yo creo que la regla de oro no va a ser distinciones. Uno tiene que hacer cumplir la ley independiente de quién sea el infractor. Uno tiene que velar en el fondo precisamente porque se cumpla la ley, porque la ley está pensada para los que más lo necesitan. Ahora, Arturo, mucho se ha hablado sobre el rol que ha tenido el gobierno con la campaña de Evelyn Matei sin caer en lo que se llama intervencionismo. Pero muchos se han criticado la falta de compromiso del presidente Sebastián Piñera con la campaña de Evelyn Matei. Durante mucho tiempo se le criticó hasta el punto que ella finalmente estuvo asistiendo en actos públicos con Evelyn Matei. Pero hubo un tiempo que hubo como una nebulosa y que fue bastante criticado esto. Yo no sé por dónde enfocar la pregunta porque se puede criticar por el lado de la intervención a favor y se puede criticar con la misma fuerza y dureza por el lado de la intervención en contra de la candidatura de Evelyn Matei. Recordemos todo lo que fue el episodio de los 40 años del 11 de septiembre. La verdad es que eso puso en una situación muy difícil a quien es la única candidata de centro-derecha y que reúne las sensibilidades más proclives a ese grupo. Y por otro lado, claro, de repente vemos el comando de Michel Bachelet reclamando que hasta cuándo el presidente favorece en sus declaraciones. La verdad es que yo creo que esto es un poco propio de la fauna electoral y si nosotros revisamos para atrás debe haber la misma cantidad de declaraciones quizás cambiándole quienes estaban en oposición, decían, se defendían y el oficialismo atacaba o al revés. En fin, yo creo que es un poco show propio de las elecciones y la verdad es que no me meto mucho en eso. Hay unas declaraciones que llaman bastante la atención de Carlos Larraín quien señala que, por un lado, que después del periodo de las primarias donde se puso mucha energía, finalmente hubo un desgaste por parte de la Alianza con un candidato que finalmente no fue el que va a llegar ahora al 7 de noviembre y por otro lado también señala que fue un error, algo que ya ocurrió hace mucho tiempo atrás que fue la bajada de Lorenz Coleman como candidato a la UDI. ¿Qué opinas tú de esto? Yo estoy de acuerdo en el fondo. Y estoy muy en desacuerdo de la forma, o más bien la oportunidad más que la forma porque yo siempre lo dije y creo que lo comenté en un programa contigo mismo yo no habría bajado jamás a Lorenz Goldman, creo que es un tremendo candidato va a arrasar en Santiago Oriente donde es hoy día candidato y yo creo que sin ninguna duda también sería un tremendo candidato presidencial habría sido. Ahora, el que diga eso Carlos Larraín hoy día, a pocos días de la elección da para pensar o da para confundirse de que lo está diciendo perjudicando o como descartando a Evelyn Matei y eso no es así, es un comentario objetivo Lorenz Goldman es un buen candidato y ya había partido durante el verano estábamos haciendo campaña con él pensando en las primarias y lo digo en primera persona porque así fue entonces no habríamos tenido este problema de tiempo pero en ningún caso Carlos Larraín trató de decir que Evelyn Matei era una mala candidata o sea, la muestra está en que está haciendo campaña firmemente hace mucho tiempo que no hay ruidos o roces internos en los partidos de la alianza los únicos, los últimos problemas fueron en septiembre pero no entre los partidos sino que precisamente por las declaraciones del presidente Piñera así que yo creo que lo sacaron de contexto pero él lo puso en bandeja para sacarlo de contexto porque lo debería haber dicho unos 3 o 4 días después de la elección si es que quiere, pero unos 3 o 4 días antes porque pareciera que está como descartando la opción de nuestra candidatura y eso no es así y no me cabe ninguna duda que no estuvo la intención de hacerlo Arturo, nos queda muy poco tiempo te quiero dejar un espacio para que hagas un llamado a la gente a los habitantes de la provincia de Marga Marga y que digas por qué tú eres la mejor opción a seguir en el Parlamento Bueno, yo hace ya 4 o 5 años presentamos una candidatura una candidatura que quienes recordarán costó que resultara con resultados positivos digamos gané por apenas 16 votos de quien me seguía salimos primero pero por muy pocos votos de diferencia y en ese minuto lo hicimos pensando en que era importante renovar la política yo soy un convencido de que las personas en los cargos públicos tienen que durar poco tiempo tienen que entrar, aportar todo lo que tengan y salir para darle el paso a otras personas a nosotros nos fue bien durante estos 3 años y medio que llevo diputados hemos logrado construir una plataforma de renovación política muy importante en la región quiere decir han entrado muchísimas personas de concejales, de alcaldes, candidatos a diputados y humildemente hemos tenido algo que decir en eso o algo que ver en que efectivamente eso esté pasando yo en este caso concreto y desde el plano de lo legislativo creo también humildemente que hemos sido un tremendo aporte soy un convencido de que si hay una política pública que está mal enfocada es el combate a la delincuencia a los delincuentes hay que perseguirlos ellos tienen que sentir más bien temor de cometer delitos hoy día no está ocurriendo y eso no significa que crea que la delincuencia va a terminar por esa vía simplemente subiendo las penas yo soy un convencido también de que tenemos que trabajar profundamente al interior de las cárceles todo eso que estoy comentando que muchas veces uno lo ve en candidato eso ya está reflejado en proyectos de ley esa es la manera que trabajamos los diputados y esa es la forma que sacamos adelante las ideas que creemos buenas para el país yo no le voy a prometer que van a solucionarse todos los problemas que tengan las personas de Marga Marga porque voten por mí porque eso no es así no hay ningún diputado no hay ningún candidato en Chile que esté en condiciones de garantizarle eso lo único que sí puedo garantizar es que estoy acá por vocación es que lo que hago me gusta es que tengo una profunda intención de mejorar la calidad de vida de las personas particularmente de las que más la necesitan y en este caso concreto en el tema que más he trabajado en el combate a la delincuencia tengo ya la película clara de lo que tenemos que hacer lo único que necesito es poder seguir defendiendo mis proyectos de ley y ser un aporte desde el Congreso Nacional representando a Marga Marga así que no queda más que decir que ojalá todos quienes nos están viendo este 17 de noviembre nos apoyen crean en que verdaderamente podemos seguir aportando a la política particularmente en las políticas públicas que tienen que ver con la seguridad ciudadana bueno distintos puntos de vista respecto a lo que va a ser esta elección del 17 de noviembre por supuesto las proyecciones que hay también en el tema y cuál es el énfasis que tendría una reelección del candidato Arturo Esquella Arturo te agradecemos mucho por acompañarnos si nos sumamos también al llamado que realizaste hace pocos segundos de participar en esta elección es muy importante que usted que está en su casa participe de este proceso ¿por qué? tal vez puede estar o no de acuerdo con los candidatos pero la única forma en la cual usted puede dar a conocer su opinión de una manera válida y de acuerdo a la ley es yendo a las urnas ya lo sabe independiente de si usted va a votar por una preferencia ya sea a presidente o presidenta a diputado o a consejero regional como es inéditamente ahora lo importante es que usted vaya, participe y si usted quiere votar nulo que lo haga blanco que lo haga o por un candidato que lo haga pero lo importante es que participe de este proceso principalmente ahora que el voto es voluntario te agradecemos nuevamente a Arturo y a usted como siempre lo dejamos invitado para que siga la sintonía de Vive TV Quinta y a usted y a usted